El Bayern Múnich se sigue manteniendo firme en su postura de no dejar ir a Robert Lewandowski al FC Barcelona, por ello han dejado claro nuevamente que el polaco no está en venta y le han recordado al jugador en su más reciente reunión que tiene un año más de contrato. Los rumores sobre la posible salida de Robert Lewandowski del Bayern Múnich al FC Barcelona han vuelto a, tiene un nuevo giro, y es que la entidad bávara se reunió este jueves con el agente del polaco, Pini Zaabi y le informó que el jugador no saldrá del club en el próximo mercado de fichajes. Luego de que supuestamente el Barcelona hizo una oferta por dos temporadas y una opcional a Lewandowski, el Bayern ha decidido dar un parado a las posibles intenciones del jugador de continuar su carrera en España. Le ha recordado que tiene un año más de contrato en Alemania, según el diario, Bill. El actual máximo goleador y campeón de la Bundesliga, se convirtió en el capricho del conjunto culé luego de haber desistido en su intención de fichar al noruego Erling Hallen, debido a sus altas pretensiones y el costo de su traspaso desde el Borussia Dortmund. Y hasta cierto punto, todo parecía indicar que el equipo dirigido por Xavi Hernández tendría al, nueve minutos de élite para la próxima campaña, debido a que el jugador aparentemente había mostrado una mutua intención de vestir de azulgrana la siguiente campaña. Incluso, Matteo Alemani, director de fútbol en el FC Barcelona, se reunió este miércoles con el representante del delantero y le confesó que están dispuestos a pagar hasta 36 millones de dólares de dólares por el traspaso. Sin embargo el Bayern ha cerrado las puertas a esa opción por segunda vez en este mes. Por su parte, el mayor beneficiado en estas negociaciones de lado y lado es principalmente Robert Lewandowski, quien según medios europeos, ha solicitado al equipo alemán un nuevo contrato por dos temporadas y un aumento de sueldo.